Desde la colecturía de renta del departamento se vienen implementando diferentes estrategias a través de las herramientas tecnológicas para atender algunos requerimientos de la comunidad. Toda persona que quiera liquidar un documento o escritura, objeto de registro, lo puede hacer al correo impuestos.registro.nortedesantander.gov.co Por este medio solicita la liquidación enviando el documento escaneado por escritura y la Gobernación del Norte de Santander le devuelve el pago del impuesto, lo que comúnmente nosotros llamamos boleta fiscal. En cuanto a los requerimientos en el municipio de Ocaña se tienen otras estrategias. En cuanto a las estampillas que requieran los ciudadanos, debe solicitarse a través de otro correo, colecturiarentasocana.com Los funcionarios de la colecturía a través de este correo le liquidarán la estampilla que solicitó. Es importante que usted en el momento de la solicitud sepa concretar para qué es que se requiere la estampilla para que le hagan una liquidación correcta y exacta y muy precisa. Frente a la medida de aislamiento social obligatorio se implementa el teletrabajo para poder atender el requerimiento de la ciudadanía.